Música No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. Música En este domingo el Señor una vez más nos regala su palabra y nos invita a aceptarla por la fe, para que podamos entrar en íntima comunión con Él y tengamos la vida. Escuchémosla plenamente, hagámosla totalmente nuestra. Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús al oírlo dijeron, Este modo de hablar es inaceptable, ¿quién puede hacerle caso? Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban les dijo Esto os hace vacilar, y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada, las palabras que os he dicho son Espíritu y son vida, y con todo esto algunos de vosotros no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quien lo iba a entregar, y dijo Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos se echaron atrás y no volvieron a ir con Él. Entonces Jesús les dijo a los doce ¿También vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna Nosotros creemos, y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios Palabra del Señor En los domingos anteriores hemos oído, hemos escuchado, hemos tratado de comprender las afirmaciones de Cristo Nuestro Señor en su diálogo con los judíos en la sinagoga de Cafarnaúm. Hoy nos encontramos con el final de este discurso. La gente queda asustada, aterrada con las afirmaciones de Cristo. Incluso sus discípulos se sienten como tocados por esa realidad. Cuando el Señor Jesús constata que la gente empieza a irse como chocada por estas palabras que Él ha pronunciado le pregunta también a sus discípulos ¿También ustedes quieren irse? Y Pedro en nombre de los discípulos les responde Señor, ¿a quién vamos a ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. En este episodio tenemos unas enseñanzas muy importantes especialmente en el mundo en el que estamos viviendo hoy Hoy también parecen como excesivas las palabras de Cristo Hoy parecen como excesivas las pretensiones de Cristo de ser el único Salvador Y en el mundo de hoy se presentan entonces muchas posibilidades La gente presenta alternativas La gente busca el que no se siga a Cristo con esas pretensiones absolutas sino que busca en muchas otras partes lo que podría ser el principio de salvación Esto está implicando que en el mundo de hoy se va creando una especie de relativismo religioso Cada uno escoge lo que le parece más conveniente Lo que le gusta más Y entonces esas exigencias de Cristo De seguirlo a Él, de amarlo a Él, de unirse profundamente a Él por la fe Parecen como que ya están pasadas de moda Por eso es tan importante el que nosotros hoy hagamos nuestras las palabras de Pedro Dirigidas a Cristo Señor, ¿a quién vamos a ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna Es fundamental el que nosotros renovemos nuestra identidad de discípulos misioneros del Señor Jesucristo En un mundo de confusión, en un mundo relativista, en un mundo donde se presentan muchas ofertas religiosas Nosotros tenemos que tener claro Cristo es nuestro único Salvador Cristo es la única fuente de vida y de paz y de gozo Ahora, ese Cristo es el Cristo que nos presenta a la iglesia Pedro es la cabeza de la iglesia, el fundamento de la iglesia Que a través de los siglos ha seguido por la sucesión apostólica Especialmente por medio del romano pontífice, de los obispos De todos aquellos que en la iglesia son los que nos traen la palabra del Señor Nos explican de una manera con autoridad Es decir, verdaderamente basados en la misma autoridad de Cristo Esa palabra del Señor Por eso tenemos que buscar a Cristo en la iglesia Hoy también hay muchas protestas contra la iglesia Hay muchos que dicen Cristo sí, iglesia no Hay muchos que se escandalizan en la iglesia Hay muchos que piensan que la iglesia ya es una institución mandada a recoger Que es una institución totalmente anquilosada, pasada de moda Y que por lo tanto para encontrar verdaderamente a Cristo hay que romper los lazos con la iglesia Hay que ir a buscarlos exactamente de una manera directa con Él Esto fue el pensamiento de Lutero Hace, en el siglo XVI, hace ya cinco siglos, Lutero afirmó a eso Es una relación personal con Cristo sin ningún intermediario Y por lo tanto no necesitamos a la iglesia Cada uno acérquese a Cristo como quiera y como pueda que lo encontrará Pero nosotros sabemos perfectamente que nuestras opiniones personales Que la manera como nosotros entendemos la escritura nos puede llevar a error Que nosotros podemos caer fácilmente en la desorientación Y no encontrarnos con el verdadero Cristo Sino con un Cristo como yo me lo imagino, como yo me lo quiero crear Por eso la iglesia es la que nos garantiza que nos encontramos con el verdadero Cristo del Señor La iglesia en su enseñanza, la iglesia en su magisterio Es la que nos da la posibilidad de entrar verdaderamente en comunión con Cristo nuestro Señor Por eso la invitación de hoy es a que ratifiquemos todos juntos la fe Si yo les hablaba del año de la fe que ha convocado el Papa Benedicto XVI Pues bien, ese año de la fe es también un redescubrir el sentido Gracias por ver el video Gracias por ver el video